Con una campaña titulada Siembra un Árbol, Siembra Vida, se realizó la entrega de varias especies de árboles para conmemorar la celebración del Día del Medio Ambiente. La intención de la actividad básicamente es hacer una invitación a nuestros usuarios, a la comunidad que transita por el sector, para que reconozcan la importancia que tienen los árboles. Los árboles son la única especie capaz de producir oxígeno y a su vez capaz de disminuir la concentración que tiene el aire del dióxido de carbono, que es un gas contaminante. Entonces, los árboles son de gran importancia y la idea con esta actividad es precisamente invitar a la comunidad a que lo adopten, a que se lleven su plantica, a que la siebren en su casa, en el parque, en la finca. Actividades enfocadas al cuidado y mejoramiento del medio ambiente se han realizado a nivel interno y externo por parte de la institución. También le estamos donando a Grossen, que es un acondicionador orgánico para suelos, para que lo prueben. Es un producto también que tiene muchos beneficios de carácter ambiental, dado que aprovecha los lodos generados en el tratamiento de las aguas residuales, que tienen muy buenas propiedades y que cuenta ya con registro ICA, o registro ante el Instituto Colombiano Agropecuario, como acondicionador orgánico para suelos. En esta jornada se capacitó a los nuevos cuidadores ambientales de cómo plantar y cuidar estas especies de flora. Tenemos palma, tenemos carbonero, tenemos achiote, tenemos un arbolito que se llama petra, que es de flor morada. En general tenemos varios arbolitos que se adaptan para, como les decía, para antejardines y otros más grandecitos, ya para parques y fincas. Aprovecho la oportunidad también para agradecer al INCIVA, que nos apoyó también con el aporte de los árboles, para la donación que estamos haciendo el día de hoy acá en las oficinas de atención al usuario de Centro Aguas. Con estas actividades se busca promover la siembra de árboles en toda la ciudad. Sí, la aceptación ha sido muy buena, afortunadamente la comunidad se acerca, les explicamos y se van muy contentos con su arbolito para hacer la siembra correspondiente. Plantar un árbol es un deber de cada ciudadano y estas iniciativas hacen parte de la labor de Centro Aguas. Centro Aguas hace un llamado a la comunidad para que recordemos que los árboles son fundamentales en nuestro entorno por la función ecológica que tienen, por los servicios ambientales que nos ofrecen y es importante que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena, por lo menos adoptando y sembrando un arbolito que el cual podamos cuidar y que más adelante pueda ofrecernos todos esos beneficios que nos da desde el punto de vista ambiental.